En el capítulo anterior estaba más afónico que hoy, y el comandante Bomba Loca deja sin luz a todo el país. Pero no por crear zozobra en los chipzombianos, sino porque desprecia a su madrastra, la señora Luz Cochornagua Tabita Guavio Chibor de Bomba Loca, quien sometió cruelmente al látigo ya perrero al comandante cuando éste era apenas una tierna criatura. Juro que algún día se va a ir la luz y no va a volver. El apagón es sufrido en carne propia por todos los chipzombianos, desde Martín que por fin parece dispuesto a pegarle a la matraca, pasando por Debribón y su rastrero contacto en el parlamento, hasta los viejos cacaos, flor y nata de la aristocracia chipcha. Sin embargo, la capacidad de aguante de este pueblo sumiso sale a flota, y con la ayuda de plantas eléctricas superan los molestos apagones. Lo de las plantas saca de casillas a Bomba Loca, quien para cumplir su oscuro objetivo, se propone dinamitar los oleoductos que suministran la gasolina para los generadores. Entonces, este país de los mil demonios queda totalmente en tinieblas. Y aquí va nuestra historia. Hoy presentamos... El apagón. Segunda parte. Un año sin luz, Ola. Esta gente de la subversión se tiró al país. Dañaron cientos de años de trabajo denodado, de una clase dirigente que siempre buscó el bien para todos. Pero para todos nosotros. ¿Qué querían? Que gente brillante como nosotros no tuviera sus privilegios. Entonces, ¿quiénes quieren que manden o qué? Es como si un zoológico fuera administrado por gorilas, orangotanes y chimpancés. En el zoológico manda la gente. La gente bien. Seres humanos, que en este caso seríamos nosotros. Y una que otra rata como usted. Estamos apenas a tiempo para la intervención presidencial. Parlamentarios chipchombianos. Juan Camilo, ¿no hay telepronte? Señor presidente, le recuerdo que no hay luz. Esto yo no lo puedo hacer sin telepronte. A usted igual le sale mal el discurso con o sin telepronte. Congresista chipchombianos. Me alegra comunicarles que mi gobierno contrató a Torrecol, prestigiosa firma del doctor de Bribón, para la reconstrucción de la infraestructura eléctrica del país. Todas las torres han sido levantadas, pero nadie se atreve a conectarlas debido a la excelente vigilancia de las tropas del comandante Bombaloca. Me da envidia, no de la mala, sino de la buena, que del lado de la subversión haya elementos de tanta prestancia y valentía militar. A nosotros nos da cuchicuchi, como dice Williamcito, enfrentarnos al comandante, razón por la cual declaramos cerrado no solo el Congreso, sino todo el gobierno. Chipchombianos, arreglesenlas como puedan. Que Dios me bendiga, y que el marrano los maldiga a todos ustedes. Chao. Ayúdenme, patraña, estos iguazos me van a destrozar, ¡ayúdenme! Muchas gracias, yo sabía que usted no me iba a dejar solo. No, muchas gracias a usted por todo. Que se lo coma el dos por mil en un dos por tres. Chao. ¿Si vio, Cilindro? Yo sabía que el origen de todos los problemas era la maldinga luz. Sobre todo para mí. ¿Vio cómo se cayó el gobierno solo con la ida de la luz? ¿Qué será lo que está Anélico porteando ahí? ¿Quiere averiguar? Pues entonces bájeselo. ¿No ve que ese es gringo? Señor expresidente, asómese para que no nos disparen. Pero esa gente no me quiere. A usted que no lo quiere es el pueblo, pero esta gente lo debe adorar. Después de lo que ha hecho por ellos, ¡asómese! ¡No disparen que es patraña! Tan bacano este man, nos dejó el país a pedir de boca. ¡Gracias, lo amamos! ¡Ay, hombre, los viejos tiempos! Era tan fácil ganarse la vida antes hablando pura ñoña allá adentro. Pero ¿cómo nos vamos a comunicar socialmente ahora? Podemos ser una especie de juglares y bufones, como en la Edad Media. Como tenemos fama de chistosos, vamos haciendo reír a cuanta persona nos encontremos con nuestra gracia y creatividad. No, estás delirando, Santiago. A vos te da eso cuando no has dado el cuerpo en cinco meses como ahora. Hace como yo que vencí todos mis prejuicios sanitarios y no me importa dar del ano en cualquier parte. Es que, mira, ya me acostumbré a las chuchas, a las pecuecas, al olor a cabeza sin bañarse, a los alientos, a eso. Sí, hermanito. Pero es que se acabaron las existencias nacionales de papel higiénico. Hacé como yo, que me limpio con el tiempo. Pero ¿cómo osas hacer eso con el diario más importante del país? No, que me limpio con el tiempo. Con los días eso va pasando, se va limpiando solo. Piedad para con estos pobres bufones que no tienen ni qué comer, pero sí tienen mucho para dar. ¿Quiénes serán estos chichipatos, Ana? ¿Cómo huele feo esta chusma? La gente pobre, ¿por qué olera tan feo, Ana? ¡Tomen pa' que se limpien! Ahora sí, voy a darle como Dios manda. Señor, ¿cuál es su rollo? ¿Dónde consiguió ese papel, por favor? De manera que el papel toalé es un artículo suntuario. ¿Cuánto fue que compró usted para el Capitolio? Usted se las huele todas, ¿no, de Bribón? Para el Congreso compramos dos mil millones de rollos de papel Lelolay. El que cuando me limpio, no digo ayayay. Con ustedes, el expresidente de la República de Chipchombia. Gracias, señor Kofi Anón. Hoy quiero decirles claramente que lo que más quiero yo es a mi país, pero no por eso puedo olvidarme de lo que más le conviene a la humanidad del resto del planeta. Lo mejor que podemos hacer es aislarnos completamente, dejarlos encerrados para que se consuman entre ellos. Es un país hermoso, pero poblado de limpañas. Yo pensé que toda mi vida la iba a vivir en Chipchombia, que nunca iba a tener que abandonar este moridero tan sabroso. Pero para irle a limpiar la caca a los gringos, prefiero ir a limpiarle la caca a los ecuatorianos. Con papel higiénico, porque a mano seca estoy mamado. Pero es que para irse para Ecuador hay que pasar por Nariño. Ve a este, pues. ¿No te acordás que allá están todos los herazos? Aquí viven todos tus primos, el primerazo, por ejemplo. Vamos a construir el muro de Chipchín que aislará este pérfido pueblo chipcha. Con los dineros del plan Chipchombia hemos construido un megacroquis hecho en titanio que ha arrastrado por mil helicópteros será arrojado con milimétrico cálculo encima del perímetro de mi nefasto país. Este muro será una barrera para las abandijas que intenten dejar mi horrorosa patria. Haga fila, india. Dirá usted, indio, señor. Este aborigen tiene órgano sexual masculino. No, la india es a quien nos respeta, que no hace la cola. Este indio pichincha, le voy a enseñar lo que es respetar una chicha, porque a mí no hay desmedir a pasar por encima. Vea la particularidad, pues, de esta muisquichipcha. Es rebelde cuando nuestros aborígenes son más bien sumisos. Me ha caído en gracia. Seremos reyes en Ecuador. Te acordarás de mí. Te lo dije. En país de Quillacingas, el chipcha es rey. Entremos al enano del sur. ¡Maldita sea, hombre! ¡Nos quedamos encerrados en este país con esta vieja que huele como a pan viejo! Huele a pan, pero a pan belé. ¿Que mi pan huele a qué? Mientras tanto, en el salón de la injusticia, o sea, en el castillo de los viejos cacaos, volvemos a hacer los viejos cacaos, porque esto que tengo en mi mano es el último pedazo de papel higiénico. No joda, esta es una situación muy degradante. Yo que me crié con la nobleza europea, ahora me veo acompañado por unos viejos chichombianos cagados. Es decadente. Deme eso, viejo. ¡Mira estos viejos, Raúl! En lo que ha quedado nuestra élite, estos son los empresarios que hicieron el país. Sería bueno entrar a este círculo, pero es imposible para unos corruptos como nosotros. Venga, y les doy por donde más les duele, por el frágil de Lano Roosevelt. Tranquilos, cacaos. Pa' todos hay. Usted es un corrupto. ¿Ese papel debe estar sucio? Claro que es sucio, fue obtenido por un fraudulento contrato en el antiguo y glorioso congreso. Si quieren limpiar sus inmaculados ciesos con mi inmaculado papel, tienen que dejarnos entrar en el círculo de la élite chichombiana. Yo por ese papel hago lo que sea y lo digo de manera literal. ¡Permiso! ¡Hágale pues, gran hijuepu! Arríenos a perrero. Pero por favor no nos ríe la madre, sí. No, lo peor es que me gusta cómo me trata esta guaricha. ¡Miren esa hacienda! No sea bruta, India. Será esa hacienda. No, ese tipo allá hacienda y con papel higiénico. ¡Es el castillo de los viejos cacaos! Tenemos que entrar ahí de cualquier manera. Nunca podemos mencionar lo que nos tocó hacer para entrar. Es un secreto que nos llevaremos a la tumba. ¿Cuál tumba? Si se veían lo más de contentos con ese negro. Ahora les toca a ustedes, amores míos, divertir a los viejos cacaos. ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sáquenlos, muélanlos a palo! Ya lo molí a palo, señor. Entonces, muélalos a muela, junto con esa vieja desagradable. ¿Cuál vieja desagradable, viejo cacaaco? Vea la particularidad de esta, Muisquichipcha. ¡Es rebelde! Cuando nuestros aborígenes son más bien sumisos. Porque es una buena India. Porque es una gran indígena. Porque es una gran aborigen. Y a todos nos va a regañar. ¡Caramba, doctor Santominio! No lo veo tan contento con esta India. Paracoles, me tiene deprimido ver lo populachero que es el estrato 6 de este país. Y lo peor de todo es que no me puedo afeitar estos pelos de la nariz que me salen como de medio pelo. O como de medio crimen. Extraño mi cortapelos de nariz que compré en Saks Fifth Avenue. ¡Ay, si por lo menos tuviera energía eléctrica! Doctor, me acaba de dar una gran idea. Yo trabajé con Fabio Pillo en el huevio y le puedo construir una central hidroeléctrica. ¡Bribón, mueva ese rabo, Moura! Y usted, Francisco, mueve el cóctez. Porque usted en el gos no tiene. Excelente labor, de Bribón. Esto de usar esclavos es realmente la única fórmula de construir un imperio. ¡Necesito rápido esa luz! En dos meses le tengo lista la represa. ¡La represa del buen pastor! ¿Y este muro de contención con la tierra embarretonada pa' qué es? Con todo respeto, comandante, le voy a decir algo que todo el país piensa pero no se atreve a decir. No sea tan bruto, no sea tan bestia, no sea tan animal. Esa es una hidroeléctrica, donde la energía potencial del agua se transforma en movimiento. Después pasa por una turbina y genera luz. ¿Luz? Le pido perdón a todo el movimiento, pero es que cada vez que me nombra en la luz, me dan ganas es de matar. Pero pueden estar tranquilos, que ya se me pasó la culpa y ya maté. ¿Y seguro que se le pasó con los 17 que mató? ¡Ahora sí! ¡Ay, la luz! ¿Dónde estará esa vieja desgraciada? ¡Me han seguro! ¡Ese whisky es pa' la fiesta de inauguración de la represa! Este es un momento histórico en el que la élite de nuevo salva al país del marasmo. Lo que la élite quiere hacer, se puede hacer. Pero ahora vamos a lo más importante. Me voy a cortar los pelos de la nariz. ¡Maldita sea de tribón! ¡Esta hidroeléctrica no sirve! ¡Mmm! ¿Pero cómo creen que va a haber luz si no hay agua? ¡Ah, carachas! Y es que ustedes la querían con agua. Ah, es que yo estoy acostumbrado al sistema de contratación gubernamental, donde primero se hace el puente y después la carretera. ¡Va a tocar esperar que llueva! Confiando en el fenómeno de la niña, esta represa estará llena en unos 10 años. ¿Qué pasa? Estos pelos no pueden esperar 10 años, señores. Hay otra solución. Aprovechar la mano de obra casi esclava de toda esta caterva de zambos. Porque si el antiguo país se hizo a lomo de mula, éste lo vamos a hacer a lomo de indio. ¿Ven esa laguna que está a 200 kilómetros? ¡Gualquita sea esa agua vale oro, pendejo! Hemos visto como la fuerza bruta del iguazo chipcha vence las adversidades que nos pone la naturaleza y la naturaleza de Bomba Loca. ¡Hoy está! ¡Ya cállese que no me soporto los pelos! ¡Está bien! ¡Comencemos! ¡Perfecto! ¡Ahora no tendré pelos en dos meses! ¡Ahora siga usted, excelentísimo señor Don Gagá! Y estos viejos nos sometieron para estas nimiedades. Bomba Loca pensó que si quitaba la energía igualaba a todo el mundo, pero ahora el pueblo está más esclavizado. ¡No mentí que ustedes están esclavizando a mi pueblo! ¡Pero qué quieren si nos quitó la luz! ¡Disfruten mientras puedan! Pero aquí en este país nunca va a haber luz, ¡nunca! ¡Pero cuál es el problema de Bomba Loca con la luz! ¿Sí vieron? Ese era el hijastro mío, resentido ese. Pánico era lo que me tenían. No podía oír ese perrero descolgado porque se ponía a berriar. ¿Usted es la madrastra de Bomba Loca? Perdón, ¿cómo se llama usted, doña Zamba? Yo me llamo Luz Guatavita Guavio Chivor de Bomba Loca. ¿Y están seguros de que pueden convencer a Bomba Loca de poner otra vez la luz a nivel nacional? ¡Claro que va a funcionar! ¿No ve que a Bomba Loca le da terror su madrastra a la señora Luz? ¿Cuál luz, hijueputa? Voy a sabolar esta represa infernal, ¡pero ya! ¿Pero no dijo que íbamos a negociar? Sí, pero a mí me gusta hablar en medio del conflicto, papito. ¡Hágase la luz! Este muérgano que no sirve sino para jartar, usted ya es un hombre hecho y derecho de 40 años. Deje la maricada con la luz, me va a tocar darle perrero otra vez. Atención, el servicio eléctrico fue restablecido hoy en todo el país después de un año de penumbra. Hoy ha vuelto a Chichombia el primer mandatario patrón. Gracias a sus denodados esfuerzos y excelentes relaciones internacionales, el presidente logró convencer a Bomba Loca para restablecer el servicio. ¡Qué injusticia! La que se debía llevar todo el crédito era esta vieja campesina, vieja berraca de Chichombia. ¡Esto es lo que da la tierra! Pero por lo menos se hizo la luz. ¿Qué huele tan mal? No le digo, se hizo la luz.